... ... ... ... ... ... ... Donde se encontraron autopartes, al parecer producto de un inicio, todavía es que no tenemos las denuncias presentadas en algunas de ellas. Son tres fincas aseguradas con un total de aproximadamente 7 mil piezas, como te digo, con autopartes, producto de un inicio. Gracias por ver el video.